¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la última hora sobre Frank Cuesta y es que Yuji está apretando muchísimo, la tuerca está contando cosas que no debería haber contado quizás, e incluso según él como manipulando información que no es del todo cierta, ¿vale? Vamos a ver exactamente todo lo que se está hablando porque me parece lamentable lo mal que está acabando Yuji y el jet que le va a caer es impresionante, ¿no? Bueno, fijaros en informal y a Frank Cuesta sin piedad contra Yuji, una alcohólica y una drogadicta y aquí vemos a Frank Cuesta, lo último que ha dicho hace escasamente 5 horas, me terminan de pegar la última estocada, esto ya no tiene vuelta atrás, destrozado por dentro pero sin capacidad de derrumbarme, empezamos de cero y fijaros que el propio de Grefg le responde, si no te mató un ciervo, recordáis el vídeo viral de hace 2-3 meses, no sé si cuánto tiempo hace, ¿vale? A ver si va a ser medio año, pero bueno, no lo va a hacer una culebrilla o una serpiente, ¿no? En breve estoy por el santuario y nos montamos en un avestruz quitándole un poco de hierro al asunto, diciéndole que tiene su apoyo, ¿no? Y ahora pasamos con Javi Oliveira que hace un par de días, pues bueno, le hice esta entrevista y entendemos ahora aún más la desesperación de Frank Cuesta, ¿no? De que cosas salieran y lo tiene Javi, ¿vale? Ese vídeo no lo vamos a colocar, Javi tiene muchas cosas, Javi sabe muchas cosas. Bueno, parece ser, para poneros un poco en contexto, ellos han grabado, han hecho grabaciones, por si, como estaban viendo que estaba saliendo Yuji a hablar, salió en el mundo y tal, creo que todavía no había salido la siguiente cuando Frank estaba con Javi allí en Tailandia, y como ya tenía la mosca de tal oreja de que siguiera hablando, pensaron en grabar algo como más íntimo, más privado de algo que tiene que contar sobre Yuji y Javi lo tiene grabado a falta de que le dé el ok a Frank, de que diga Javi, sácalo ya, vamos con todo. O sea, que tiene grabado cosas e incluso tiene dos vídeos grabados y uno de ellos, bueno, de todo lo que se ha grabado, parece ser que tienen dos partes, una parte que dijo, vamos a repetirla, pero al final parece ser que la que no quería que saliera, porque a lo mejor, oye, sin querer contó algo de más, que no quería que se contara y prefirió callarlo, incluso eso le daba la idea para que lo meta también en el vídeo incluido, ¿vale? Y Javi ha respetado desde hace mucho tiempo muchas cosas, porque ya sabía, el problema de alcoholismo de Yuji lo sabía él hace mucho tiempo, ¿vale? Y ahora obviamente están saliendo entrevistas que yo ni me había enterado que ha hecho, donde está contando muchas cosas. A ver, vamos a cerrar este tema de una vez por todas. Yo hoy me tengo que ir a firmar el contrato de una casa que he alquilado por un año, porque mis hijos se tienen que ir a vivir allí, porque están viviendo unas condiciones que no son ni saludables, ni... Ojito con lo que va a contar, ¿eh? Éticas, ni... no son unas condiciones para vivir, ¿vale? Si quieres de los extractos, ya sabes lo que puedes meter y no puedes meter y todo eso, Javi, de lo que tienes, ¿vale? Lo que tuviste que grabar dos veces, mételo. ¿Vale? Ya le está diciendo lo que yo os he dicho antes, ¿vale? De lo que tuvimos que grabar dos veces, mételas dos. Uno, digamos que, bueno, yo alguna vez he grabado con alguien y me ha dicho, hostia, tío, no, no, borra eso, que ahí me he colado, ahí me he colado, ¿no? Y bueno, pues quiere que lo meta todo, porque, bueno, visto lo visto, todo lo que está contando, que lo métete también, ¿vale? En el vídeo que van a editar. Yo lo meto bien. ¿Es tuyo, tú manda? Mételo, mételo, mételo. Mira, es acojonante que tenga que estar haciendo esto contigo ahora, porque yo llevo, sí, 22 años, como dice, casada, ¿no? De los cuales, más o menos, unos 12, 12, más o menos, no eran casados, vamos a decir, separados, ¿no? De hecho, si ves en la entrevista cuando ella dice, y firmamos los papeles finalmente, ¿vale? ¿Por qué? Porque era firmar el papel. Bien, que la gente sepa bien claro que el día que yo fui a firmar esos papeles, fuimos de buen rollo, de muy buen rollo, y justo después de firmar los papeles, me dieron el contrato para alquilar el santuario, ¿de acuerdo? Tiene la misma fecha el contrato y la fecha de divorcio, justo después de firmar los papeles. Ah, cuando firmamos los papeles... A ver, el tema, él se... dice que a lo mejor es tonto por no haber comentado, vamos a ver. Es que él no tenía por qué comentar nada de su vida privada. Él no tenía por qué comentar, ¿no? Es que nosotros nos íbamos a divorciar justo antes de entrar en la cárcel, y luego sucedió lo que sucedió. Es que él no tiene por qué, no está obligado a contarnos su vida. Que ha hecho mentiras piadosas, ha estado subiendo vídeos hasta hace poquito tiempo con Yuji como si estuvieran juntos y no pasara nada. O sea, y han aguantado ahí, bueno, pues a lo mejor él la ha hecho por sus hijos, porque querían que estuviera con su madre, pero visto que la madre no se está portando bien con los hijos, pues evidentemente ha tomado la decisión. Ella firmó la custodia al 100% para mí. No quería la custodia de los hijos, ni la mitad, ni nada, ni compartida. O sea, fijaros, ¿qué madre le da la custodia completa al padre? O sea, es que perfectamente ahora mismo, Frank, con todas las de la ley en Tailandia y en España, se llevan los hijos a España, no vuelve nunca a permitirle que vea a sus hijos, y no habría ningún problema. Pero bueno, aquí está visto que ni los hijos quieren a la madre, dado que no se ha portado bien, y la madre está claro que una vez que le da la custodia total a Frank, evidentemente es que no quiere a los hijos. O sea, yo no sé qué madre hace esto, ¿no? O qué padre. Por responsabilidad. No por dinero, porque da igual, pues ya sabes, te voy a pagar todo, pero porque aquí, si tú cuidas mal a tus hijos, eso sí está penado, ¿vale? Es que fijaros, ¿no? Fijaros que ahora venga y le diga, Yuyi, no, es que están maltratando a mis hijos, perdón, y lo meten en la cárcel, sin preguntar. O sea, es que yo que Frank, de verdad, ¿eh? Me cogía los bártulos, como están diciendo ahí en el chat de Javi, me cogía los bártulos y me piraba, pero lejos, ¿eh? Pues como ella no tiene la responsabilidad legal, ¿vale? Cualquier cosa que le pase a Zen es mi responsabilidad. Claro, o cualquiera de ellos. ¿De acuerdo? Y hay más cosas. Vamos a empezar con... Ella tiene un problema de alcoholismo muy fuerte, ¿ok? Eso es realmente lo que destrozó la familia. Ni yo, ni mis hijos, ni una serie de televisión, ni una tía, ni un tío, ni absolutamente nada. Exacto. O sea, es más claro el agua. La verdad que si algo tiene Frank es que habla bastante claro. Ni un tío, ni una tía, ni una serie documental, ni nadie. Simplemente el alcoholismo de ella, ¿vale? Es algo que él, a lo mejor, había preferido durante muchos años no contar, pero dado que ella está soltando la lengua, pues dice tú, a mí no me vas a dejar como lo peor. O sea, ni vamos, ni ventito. Yo he estado intentando tapar esto durante muchísimos años. Por mis hijos. Mis hijos han tenido que pasar por infiernos. Cualquier persona que tenga un alcohólico en su casa sabe lo que significa tener un alcohólico, un drogadicto, o una persona con problemas. ¿De acuerdo? Ahora dicen que son enfermos. Bueno, son enfermos para la sociedad. Para las familias son destrozadores. Para las familias son animales. Para las familias son demonios. Para las familias son una de las mayores angustias que puedes tener. ¿De acuerdo? Aunque para la sociedad sea estoy enfermo, estoy enferma. Y la gente aquí siempre habla de ¡Ay, qué pobrecito que es drogadicto, pero se está tratando! ¡Ay, pobrecito que es alcohólico, pero se está tratando! En este caso, yo durante muchísimos años gasté muchísimo dinero en centros de rehabilitación. Gasté muchísimo dinero en ayudar. Gasté muchísimo dinero en pagar multas. Gasté muchísimo dinero en pagar damages. Daños. ¿De acuerdo? Mis hijos entraban y salían de casa porque muchas veces teníamos que dormir en el coche por las movidas que había. Y yo he intentado tapar esto durante tantos años que ya ni me acuerdo. Ella de repente se ha puesto a hacer entrevistas para dar pena. ¿De acuerdo? Y está muy bien. El problema es que ella se ha olvidado de que todo ese amor que da por los hijos y todo ese amor que da, como dice en el mensaje yo te agradezco que ha sido muy bueno conmigo durante nuestro matrimonio y tal. Ella lo que se olvida es que todos nos hemos tenido que adaptar a una vida que no queríamos. Y nos hemos adaptado a esa vida porque la queremos. Yo la odio ahora mismo. Me da asco. Pero sigue siendo la madre de mis hijos. Y es una putada. Y Zap el otro día que decía que estaba enfadado con ella claro que quiere a su madre. Pero es un puto problema desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que ahora va a intentar sacar dinero de donde sea. Porque sabe que... Sí, que está pegando los últimos coletazos ya. Que ya ha dado entrevistas. Que ya casi todo lo está contando. Ya le queda poco por contar. Y ya va a intentar sacar el mayor provecho económico a esto. O sea, está arrasando con todo. Digamos, las entrevistas. Y arrasando con todo. Con ese pacto de 225.000 euros. La ayuda de los huevos de oro no va a estar ahí. Ella ha llegado a decir que ha tenido hijos para ver si podía tener una vida normal. Que ella no quería tener hijos. Ella ha llegado a decir ahora que durante el matrimonio ella se sentía más pequeña, más pequeña, más pequeña. Más jodida. No, durante el matrimonio ella se sentía más borracha, más borracha, más borracha. Y con nosotros más decepcionados. Pero siempre ahí. Siempre ahí. ¿De acuerdo? De hecho, reaccionamos en InfoInfluencer Extra hace dos o tres días a un vídeo de hemeroteca de hace dos años. Y ella dice que está súper feliz con su familia. Que la apoya muchísimo. Los momentos duros. Entonces no me cuadra lo que decía hace dos años con lo que está diciendo ahora. En fin. No cuadra, Yuji. No te estás portando bien, ¿no? ¿Por qué yo he tenido que mentir muchas veces? ¿O por qué yo he tenido que falsear muchas veces? Pues por mis hijos. La gente dirá. Pero es que es lógico, ¿no? No, no. Es que se entiende, ¿no? Y lo vamos a dejar por aquí. Se entiende que tú hayas mentido. Evidentemente tú no puedes dejar mal porque los niños tienen que ir al colegio. ¿Por qué tu madre era una borracha? Es que tú no puedes airear lo que sucede en tu casa alegremente. O sea, entiendo perfectamente a Fran, ¿no? Bueno, en fin, mi gente. Esta sería un poco la respuesta. Ha llegado a decir cositas así, tal que así, como que odia a su mujer, que no la puede ni ver. O sea, sabe que honestidad 100%. Todo lo que piensa lo va a decir Fran. Y bueno, ahora nos estamos enterando cositas. Y ojito, que hay un vídeo preparado por parte de Javi Oliveira que, bueno, está a la espera de que le dé el ok a Fran para publicarlo. Así que nada, estaré al tanto de cualquier novedad. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información de vuestro comentario. Un saludo.